Falta solo una semana para que el fútbol colombiano comience la disputa de su primer campeonato nacional de clubes. En principio serán 40 equipos, de los cuales saldrá la primera liga profesional. Cuando tomaron el camino del fútbol, estas niñas tenían un pensamiento. Yo quisiera ser fútbolista profesional. Ayudadas por sus padres y amigos, se les ocurrió llamarse Asteri, que significa estrella en griego. Y así comenzó la historia de este club. Hace seis años se fundó Asteri, empezaron con tres, cuatro niñas, entre esas yo. Ahora ya hay 70 futbolistas de las categorías infantil, prejuvenil, juvenil y única. Éramos más de 15 máximo por partido, ahora logramos tener dos equipos en un solo partido. El proceso que llevan ha dado resultados, y prueba de ello es que ya algunas están en la selección de Bogotá. Pues este año en las pruebas de selección en Bogotá participamos seis niñas del club, y el primer filtro, la única que lo pasó a Fijón. Ahora el equipo Asteri se prepara para el primer campeonato nacional de clubes femenino. El primer paso para fútbol profesional. Este torneo tendrá 40 equipos de toda Colombia, y comenzará el próximo 21 de mayo. Llevamos el grupo base que fue campeón en Maracaná, que ha disputado Liga de Fútbol de Bogotá. Y el premio para los dos primeros clubes será que representarán a Colombia en la Copa Libertadores Femenina de Fútbol.